¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Si me escuchas? Totalmente nítido. A ver, cuéntame nomás, ¿qué quieres conocer? Bueno, o sea, más que nada quería ver si había justamente esta oportunidad de conocerle un poco más. Sí vi que tenía algunas entrevistas y la verdad es que sí merecen las entrevistas dado el reconocimiento que sí ha recibido a nivel internacional. Esto así como a manera de introducción de cuál ha sido su labor. Gracias. Y de todas formas como que sí me dio curiosidad saber cómo ha sido para usted durante estos meses de confinamiento y tal, cómo ha sido su proceso creativo, su proceso artístico. Entonces, muy puntualmente, por ejemplo, en una ocasión vi que usted se refirió que el único lugar en el que podía trabajar era precisamente en Santa Prisca. Porque ahí, no sé si lo entendí mal, sentía que había como cierta vibración adecuada para que usted pudiera trabajar. No sé si con todo este caos social, todo este estrés social, ¿eso ha cambiado un poco o cómo se ha alterado en ese aspecto esa puntualidad? Mira, sí, yo creo que todos somos seres vibracionales y hay unas cargas de energía vibracional en ciertos lugares que quieren más fuerza. En el caso mío, yo me sintonizo muy bien con las energías que las he encontrado en la Santa Prisca y Pasaje San Luis. Yo en ese sector estoy más de 35 años, justamente atrapado por eso. Digo, yo me siento muy bien trabajando en ese sector. Parece que me sintonizo perfecto. Puede ser el entorno, puede ser el paisaje que miro desde porque mi taller está en un quinto piso. Entonces, no sé, tal vez el paisaje es el que me sintoniza, el viento que corre en la terraza. Hay algunas cuestiones pero que denotan para que yo pueda ejecutar mi obra. En esta época de la pandemia, te digo, he podido reencontrarme nuevamente conmigo mismo y he detectado que nosotros somos individuos que vamos dejando cosas inacabadas. Yo nunca había llegado a sentir esto porque hoy que tenía que estar encerrado, empecé a rebuscar muchísimas obras que se han quedado desde cuando yo tenía 11 años inacabadas. Y son llenos de obras inacabadas que hoy con el conocimiento, más los instrumentos que tengo, he podido irlas acabando. O sea, para mí ha sido una cuestión maravillosa este encierro. O sea, es una cuestión que me ha hecho acabar obras que las he dejado archivadas. En pintura y en literatura he vuelto a escribir poesía. Entonces, te digo, para mí ha sido maravilloso y detectar que esa parte organizativa o normal que se le llama estructuralmente, socialmente, no tenía tarno. Nosotros en verdad hemos estado viviendo y hemos estado viviendo un caos, una desorganización. Y no entiendo cómo quieren regresar ya nuevamente a esa estructura. Entonces, lo que yo sí entiendo es que nosotros estos días deben servirnos para ese reencuentro con nosotros y saber hacia dónde vamos, qué somos y qué queremos. Porque vamos dejando los miedos, los temores nos han hecho dejar muchas cosas. Y vos, yo he dejado varias pinturas que ahora me gustan más que en esa época que yo las trabajé. Entonces, digo, ¿por qué diste el salto? ¿Qué cuestiones te atacaron aquí? ¿Por qué tuviste miedo de concluirlas? ¿Qué es lo que pasaba? ¿No es cierto? Claro. Pero hoy, en este momento, o sea, te digo, seriamente he podido acabar muchísimas obras. Y me siento muy feliz de que las haya podido acabar y soy feliz viéndolas. Claro. Lo que no puedo es regresar a esa edad que tuve cuando nací, porque ahí sería ya en verdad la belleza total. Pero me siento feliz, a mí no me ha afectado, he detectado mejor que, como te decía, esa parte organizativa estaba súper mal estructurada socialmente. Ese orden que nos establecieron tampoco lo veo tan acertado. O sea, hay cosas en las que nosotros debemos retomar y rehacer. Y vos, el consumismo tan marcado, o sea, hoy con este encierro, es que puedes vivir sin tantas cosas, ¿no? Empezamos a dar valor a las cosas simples y ser felices con esas cosas simples. En mi caso te digo, por supuesto. Una inquietud que, relacionándolo con lo que me acaba de comentar, bueno, precisamente, esto sí nos dio una oportunidad de, claro, nos dio una oportunidad de conectarnos con nosotros mismos o, yo creo que en la mayoría de personas, sí nos dio esa, no sé si llamar la oportunidad, pero sí enfrentarse a esa situación de soledad. Y recuerdo, o bueno, investigando su obra, vi que precisamente la colección Códigos, usted decía que lo que quería hacer con esa obra o con toda esa colección era hacer ver la soledad a la que está encaminándose el ser. Diría, entonces, que esa colección, como tal, sería la más apropiada para este entorno, o si a raíz de todo esto ha pensado en algún proyecto que intente marcar de mejor manera lo que ha pasado en la actualidad con el ser y esa lejanía de sí mismo. Claro, esa obra la trabajé ya antes de estar en el cierre, ¿no es cierto? Sí, precisamente por eso. Claro, es muy visible detectar hacia dónde está yendo el ser, como un individuo social. Hoy tenemos, somos 7 mil millones de habitantes, si no me equivoco, pero la soledad es mayor. Si tú caminas en las grandes metrópolis, hablemos de Nueva York, en donde tienes que entrar al ritmo de movimiento, porque el caso contrario eres un estorbo, tienes que moverte y cruzarte con tanta gente, tanta, tanta gente, pero detectas que todo mundo está en su yo interior, con una soledad, él va caminando de la mano de la soledad. Entonces pueden tener miles de personas en tu entorno, pero el ser humano cada vez es más solitario. Entonces con códigos lo que quería es, y se llegó a eso, ¿no es cierto?, y a eso. Pero esta época lo que tú me dices me ha hecho profundizar un poco más en la geometría, en la belleza de las figuras, en la belleza de la naturaleza. Entonces estoy justamente en eso, estoy decodificando colores de flores, de hojas, de insectos, de mariposas, estoy estudiando los colores de la naturaleza para aplicarlas en mi obra. Entonces hablábamos ya de, qué sé yo, de una reproducción de Fibonacci del 1618-16 en las formas, ¿no? Entonces eso es a lo que me ha llevado a aislamiento. Pero te digo, para mí ha sido grandioso. Entonces, no sé, hoy que se habla de que queremos regresar al orden o a la normalidad, y nunca hemos estado en la normalidad, veo. Todo lo que hemos estado viviendo antes era en una anormalidad, entonces no sé a qué quieren regresar. Esto pienso que debería habernos servido para nosotros entender eso. Desde mi punto de vista, habrá muchos, pero yo, francamente digo, qué es lo que siento. He detectado que vivíamos una normalidad terrible, atroz. Y hoy creo que nos permite esto, este encerramiento a saber quiénes somos. Porque si nos preguntamos un momento, pues yo, por ejemplo, detecto que nosotros somos seres llenos de miedos, de temores, porque una mínima palabra nos afecta totalmente. Y por más que tú digas, bueno, esto no pasa, pero hoy es una información. Y también veo que cómo se manipula la información. En un lado es bueno, en el otro lado es malo. En un lado es dulce, en el otro lado es agreguloso. Entonces hay una manipulación total que también nos hace pensar en qué, en dónde está la verdad. ¿Existirá la verdad? Bueno, en verdad la verdad como tal no creo que exista, son semi verdades. En un momento puede ser verdad, pero mañana ella no. Pero cómo lo va manipulando los medios es lo preocupante. O sea, cómo generan el caos, cómo generan los temores en el individuo. He detectado esas cuestiones. En eso me gustaría profundizar un poco más. Porque yo me he dado cuenta que su obra, o sea, está bastante cargada de elementos científicos, digamos. O sea, precisamente como el número Phi de Fibonacci que mencionaba, también las teorías de Freud. O sea, hay un fuerte contenido teórico, científico en sus obras. Y en última instancia, lo que sí me he dado cuenta, y creo que más de alguna persona ha comentado esto de su obra, es que se intenta precisamente llegar a comprender cuál es ese cosmos que nos conecta a todos. Y en sí comprender cómo es la naturaleza, cómo funcionan las cosas y tal. Y obviamente también comprenderse una misma. Mi pregunta va un poco en la actualidad. ¿Qué tan parecido y qué tan diferente creería usted que es el rol de la ciencia y del arte en esa búsqueda por el conocimiento del entorno? Mira Isaac, no sé, en verdad nosotros somos seres tan privilegiados de ser parte del siglo que pasó y de este. Digo, en el siglo pasado se han dado cosas impresionantes. Tenemos a Freud, teoría, a Jung, ¿no es cierto? El hombre en la luna. O sea, ha habido un desarrollo científico increíble. El auto, o sea, fue brutal. Y eso nos ha tocado vivir a nosotros. La computadora. Entonces, ¿qué es lo que debe? El arte también tiene que evolucionar. O sea, no puede quedarse estancado al pincel y al óleo. Los puristas se mantienen en eso. Inclusive, digo, hoy la categoría de la fotografía no está a nivel del arte para los puristas acá en nuestro país. Afuera ya la fotografía tiene su categoría de arte. Pero aquí en el país todavía es difícil. Es como la hijita mal vista de las artes, la fotografía. Pero es por el cómo está desenvolviéndose todavía nuestra sociedad. ¿Sí? Afuera ya se hacen bienales de fotografía. La fotografía está arriba. ¿Por qué? Porque es parte de esa evolución. Digo, acá todavía nosotros tenemos temores a la tecnología, a la computadora. Si tú utilizas un medio de estos, la computadora, están pensando que la máquina es la que está haciendo la obra. Cosa más falsa y atroz que es. Porque la máquina no hace absolutamente nada. Esa era una herramienta. Podría tener la computadora más sofisticada de la Tierra, pero ella necesita ser manejada, operada por un cerebro. No sé. Para mí la computadora no es más que un instrumento al servicio de lo que yo hago, por ejemplo. ¿Cierto? La cámara fotográfica no es para mí la cámara que sirva solo para hacer fotografías. Para mí la cámara fotográfica es un instrumento para hacer arte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que nosotros debemos estar en el momento que nos ha correspondido. Debemos utilizar los medios que existen al momento. ¿Por qué tener temor a esas cuestiones? Entonces, si en este momento tenemos este desarrollo tecnocientífico tan avanzado, entremos a él. No tengamos miedo de él. O sea, dejemos que los puristas se ahoguen en sus cuestiones, pero nosotros no podemos estar aplaudiendo ese tipo de cosas. Entonces, mejor bótate al desarrollo, métete al momento y al tiempo que te ha correspondido a vivir. Y utiliza lo que al momento hay. Suporte, ¿qué pasaría si Miguel Ángel estuviera en este momento? ¿Crees que estaría ahí trabajando 24 horas y puede solucionarlo en dos minutos, a lo mejor un teorema o una ecuación? O sea, hay que preguntarse también esas cosas. Entonces, yo lo que sí pienso es que el artista y el arte no debe quedarse estancado. Debe ser parte del momento que le ha correspondido vivir. Un poquito para replantear la pregunta. Entonces, el arte lo que haría es comprender y apreciar el momento que se vive y la ciencia se podría encargar de teorizarlo o tampoco sería correcto decir eso de acuerdo a lo que usted piensa. Sí, 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 sí la escucho. O sea, no te escuché nada preguntas. A ver. No te escuché, hazme la pregunta. Ya le hago de nuevo. Lo que le repreguntaba era si es que en tal caso el arte lo que hace el arte es observar y reflejar precisamente esa realidad en la que uno se encuentra. Y la ciencia por otro lado se encargaría como de teorizarla. ¿Podría ser así o sería igual una postura muy cerrada? Y en última instancia ambas deberían avanzar. Es que tienen que caminar, nada es estático, todo está en continuo movimiento. O sea, lo que yo planteo es que nosotros debemos entrar y ser parte del momento en que nos ha correspondido vivir. O sea, yo no viví cuando el hombre estaba pintando con sus manos en las cavernas. Entonces, tengo que conocer eso, tengo que dar el valor al momento ese en que ese hombre habitó las cavernas y tuvo esa sensibilidad para hacer un dibujo. Sí. Pero al momento nosotros tenemos instrumentos que son sorprendentes, que nos permite codificar mensajes para que el observador decodifique los mensajes. En verdad el artista no, o en mi caso yo no, cuando finalizo mi obra no es que es toda la información mía. Esa obra empieza recién a vivir, es como darte una llave para que tú entres a esa obra y le des el sentido que tus experiencias te harán ver en esa obra. O sea, porque el artista no debe ser un individuo que dice que esta es la verdad o esta es la belleza. No, no, es el observador el que debe tener esa capacidad. O sea, quitar a las sensaciones, a las emociones, que es lo que te está generando la obra. O sea, nosotros no debemos ser esquemáticos, si es lo que quería decir, no. O sea, la libertad debe ser total y el arte te permite eso, ¿no? Por eso de pronto es tan exquisito ese mundo, ese universo fantástico del arte. Por eso es un universo fantástico, porque si te permite muchas especulaciones, muchos sueños, muchas proyecciones, muchas sensaciones, te genera emociones. Pero esas emociones son fruto de tus experiencias. Entonces, cuando yo firmo mi obra, esa obra recién empieza su vida como tal. Yo codifique elementos, pero tú los decodificas de acuerdo a tus vivencias. Y te generará, por supuesto, sensaciones, emociones diferentes a las que está viviendo otro observador. No sé si me cachas esa puerta. Sí, sí. Sí, ya se lo entiendo, sí. Entonces, el decir de este paisaje te dice X cantidad de cosas. No, no, no. O sea, tú eres el observador, es el que empieza a darle vida a la obra. Entonces, es así como debería funcionar el arte. Entiendo. Un poco pasando a otra pregunta. Bueno, en fin de cuentas, toda creación de arte, si es que no es dado a conocer, es complicado que precisamente haga esa labor de que el observador se ponga a reflexionar sobre cuál sería la verdad y reflexionar qué es lo que siente. Y precisamente con todo esto del confinamiento es muchísimo o ha sido muchísimo más complicado ir a galerías, exposiciones, museos, lugares en los que se expone el arte tradicionalmente. Entonces, en su caso particular o de gente que usted ha conocido, ¿qué tipo de métodos o medidas les han tocado implementar para seguir exponiendo su arte y que la gente también pueda eso, precisamente, seguir observándola y reflexionándolo sobre lo que tenga que reflexionar? Mira, yo hablaba en algún momento de que nosotros ya vivimos una cultura pixelar, considerándolo pixelar, una cultura pixelar es lo que yo he manifestado en algunas entrevistas. Ya somos parte de eso. Ya estamos viviendo eso. Al decirte pixelar me estoy refiriendo a la captación, a la captura de las imágenes, como en este momento lo estamos haciendo por el teléfono. Entonces, esto es una cultura pixelar. Los más media que se conocen, los medios masivos de comunicación, o sea, han sido utilizados ahora. Y se puede ver que fueron subutilizados. En el caso de la pintura se han hecho muchas exposiciones virtuales. Yo tenía la exposición, por ejemplo, el 18 de marzo. Tres días antes se decretó el estado de emergencia sanitaria y no se hizo la exposición. Entonces, mucha gente, que es lo que llamaban a ver qué pasaba, que cuándo se la iba a hacer, una cantidad de cosas. O que por ir subiendo obras en el Facebook, que es lo que manejo en un momento mucho los medios masivos. Pero el resultado fue bien interesante. Como que el observador tenía más tiempo de detenerse a ver en su teléfono la obra mientras caminaba, no sé. Porque salían preguntas y cuestionamientos que te formulaban que yo no lo había sentido en forma directa en la exposición. Entonces, pienso que les da más posibilidad de estar viendo una obra en el teléfono o en su computadora en el momento que ellos quieren verla. Porque ya no existe ese espacio-tiempo destinado para encerrar exclusivamente, hablemos de la galería. Pues vos tenías que estar esperando que sean las 10 de la mañana para entrar a la galería y salir corriendo a las 4 y media porque se cerraba la galería. En cambio, ahora ellos pueden estar todo el tiempo viendo la misma obra. Por eso es que entiendo, salían tantas preguntas. Y que formularon tantos criterios tan interesantes que decía, hubo, esto está bello. Porque encontraban tantas verdades y tantas realidades en la misma obra que yo no había visto eso. Entonces, claro, si él estaba comiendo, podía estar viendo la obra. No tenía necesidad de estar a cierta hora en cierto lugar. Entonces, yo pienso que, y así han habido músicos también que han montado espectáculos a través del teléfono. Se ha desarrollado en cierta medida esto, pero todavía debemos conocer más, o sea, para que el efecto sea más certero. La mayoría de pintores sí difundieron su obra a través de los medios estos digitales. A lo mejor se podría decir que, precisamente como uno ya está en un ambiente más íntimo, o sea, en su cuarto, en su hogar o en el lugar en el que uno le plazca y no en un lugar, digamos, tan colectivo o algo así, ¿podría ser por eso que sea más fácil precisamente dedicarle tiempo y surgir con reflexiones que, a lo mejor estando en una galería, no sé, alguna cuestión te cogió precisamente por estar en ese entorno no privado, no tú y la obra únicamente? ¿Podría ser por ahí? Puede ser, porque analiza, vos vas a estar con tu música, a la temperatura que quieres, si quieres acostado, vertical, si quieres parado, puedes estar viendo la obra. Eso no lo puedes hacer en un museo, en un museo no puedes ir a acostarte y ponerte a comer una hamburguesa, no, 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 no lo puedes hacer, pero en tu casa lo haces. Quieres ver la obra acostado en tu cama, perfecto, entonces como que te da una variante de posibilidades, hay muchas formas, ¿no? Y de paso, pues, puedes sintonizar la música que a ti te interesa escucharla para que se sintonice con tu ambiente y la ves la obra desde otra óptica. Sí, o sea, pienso que ese universo es más mágico, ese universo privado de tu entorno. Claro, el museo también tiene su magia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la música que tú la escuchas es la música que quiere el guía del museo oír, no la que tú quieres, o la que el guía del museo o el director del museo piensa que va con las obras que se exhiben en ese momento, pero no es lo que vos quieres. Entonces, deciden por ti la parte auditiva, ellos, cómo está colgada la obra, a qué altura está colgada, han decidido ellos, como museógrafos, o sea, ya es técnico, en cambio la riqueza que tienes de vos verla en tu cama, por ejemplo, ver en tu computador, o sea, es otra experiencia. ¿Cuál es mejor? O sea, todavía no podría decirte, pero a mí me gusta la privacidad, ver una obra así, en mi silencio, con mi música, y a lo mejor comiendo lo que yo quiero. De todas formas, y siento que debo hacer esta pregunta, claro, está bien que la población sí tenga esa posibilidad de ver arte en intimidad, con comodidad, y ese espacio propio para poder apreciar algo y así atreverse a sentir lo que sea que vaya a sentir con esa obra, pero a fin de cuentas, un artista también tiene que comer, digamos, entonces en ese aspecto... El error más grande de la naturaleza, sólo ese error podría cuestionar a la naturaleza, la naturaleza es perfecta, pero nos hizo máquinas que debemos alimentarnos, y eso ya nos saca de nuestro proceso creativo, porque sí, tenemos que comer, que ha sido difícil, es recontra difícil, vamos a pasar estos días, pero se ha logrado ir saliendo porque lo que te decía, nos vamos reestructurando a nosotros, vamos dando valor a cosas simples, ya, ya, digamos, sabemos las cantidades de comida que debemos comprar, sabemos que debemos educarnos para comer, sabemos que debemos educarnos para no invertir en cuestiones que en verdad no son tan útiles, entonces te hiciste un individuo más reflexivo sobre el gasto, la utilidad de las cosas, claro, o sea, yo pienso que en el planeta respiró un poco, por ejemplo, los carros no han circulado como en la cantidad que había, entonces menos monóxido de carbono, menos funda de plástico en los océanos, entonces sí han habido cambios que no podemos desconocerlos, que para mí son muy valiosos, esas enseñanzas son las que nosotros deberíamos recogerlas, y no estar pensando en que vamos a regresar a la normalidad, para mí la normalidad serían estos encuentros que hemos tenido últimamente, no esa anterior, claro, llaman a normalidad desde el punto de partida de la pandemia, pero equívoca, y para qué quieren regresar a eso, si nosotros entendemos que el planeta mismo está gritando, ya basta, o sea, deténgase un rato, o sea, ya, 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 dejen de destruirnos tanto, el planeta es un ser vivo, y nos está dando alerta, o sea, yo lo veo así. Bueno, tío Pedri, ha sido muy fructífera la entrevista, la verdad se me hizo mucho más larga de lo que esperaba, pero valió la pena, en realidad sí esperaría poder encontrarme en otras ocasiones con ustedes, ya sea en privado o en público, entre comillas, para poder seguir hablando de estos temas, y muchas gracias, no sé si tengo algún comentario para los compañeros, o sea, cuando tú quieras, o sea, el poder ver el arte, o hablar sobre experiencias, para mí será un gusto, cuando tú quieras, solo me llamas, visita mi taller, la obra, sin problema alguno, y qué te digo, pues vamos saliendo ya de esta cuestión, pero para mí, yo le di desde ese lado de mi reencuentro, y de poder ir acabando obras que las he dejado, por temores de pronto, porque no pensaba que se iban a vender, que eso determina también funcionar, porque lastimosamente lo que tú decías, que nosotros tenemos que comer, pues yo no le puedo decir, señora, yo soy artista, me llevo estos dos panes, no, no puedes llegar al salón y decir, vea, señor, discúlpeme, pero yo soy artista, y deme un almuerzo, entonces, ese tipo de cosas no podemos hacer, entonces la obra también tiene que ser pensada, en ser vendida, para tú poder subsistir, y seguir trabajando, y seguir haciendo, no soy muy purista, ni lo veo yo así, el arte por el arte, el arte tiene un fin, y percibe algo, que es tu subsistencia, pero siempre, lo que sí digo, el arte debe estar a un nivel comunicacional, de contribuir a un desarrollo social, en cualquier aspecto, entonces, si tenemos una habilidad, bueno, denunciamos a través de la pintura, pues, hagamos ver lo mal que estamos, a través de la pintura, que el músico no da igual a través de su música, y así, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto, eso es lo que podría aportarte. Bien, muchísimas gracias, entonces, tío, un gusto hablar con usted. Cuánto quieras, pues, sí, hijo. Entonces, cuídese, cuídese mucho, y... Abrazos.